Que Roquelada no muere de mal en el miedo que tengo Esos que dicen que matan, se andan muriendo de miedo Se les refleja la muerte, cuando me miran que llego Yo no tengo preferencia, por un estado realmente Si eres amigo que importa, de donde seas procedente Si no he traído un juguetito, que escupe gritos de muerte Por los salones nocturnos, yo me paseo cuando quiero Soy valiente y peligroso, nunca he conocido el miedo También me rijo la vida, por la mujer que yo quiero Mis amigos son el primo, el polvo y muchos otros Son hombres que se la rifan, traficando en sus negocios Ellos a mi me apogaron, el compita peligroso Tengan cuidado señores, no le aticen a la hoguera Yo voy a darme una vuelta, por mis plantios en la sierra Aquel que juega columbre, tarde o temprano se quema